La verdad que ya pasaron más o menos 11 años desde que nos iniciamos y lo vemos muy positivo. Empezamos alquilando 50 hectáreas de campo y hoy estamos haciendo 1.000 hectáreas de alfalfa más 4.000 hectáreas de cereal, o sea 5.000 hectáreas en total. Y se fue dando solo, en forma natural, fuimos ampliando, siempre en campos alquilados, no tenemos campos propios, y tuvimos suerte, trabajamos mucho y llegamos a la realidad de hoy de 5.000 hectáreas trabajadas. Es impresionante, el crecimiento en 11 años. ¿Cuando arrancaste sabías algo del tema o no? No, no sabíamos nada, no teníamos relación con el campo, no teníamos ni una pala. Y empezamos un poco de casualidad porque mis hijos iban a la escuela, fueron al colegio Pío León, que tiene orientación agrícola, y ahí empezaron a ver el cultivo de la alfalfa, que justamente el Pío León, en una asociación con la Sociedad Rural de Jesús María, hicieron 20 hectáreas de alfalfa, y ahí mis hijos vieron que les gustaba, y nos dijeron por qué no hacemos algo que sea agropecuario, y empezamos con el alfalfa, como les decía, alquilando 50 hectáreas, y ahí casi sin querer nació el tema de incorporar en la parte agropecuaria. En tu caso, sos conocido por incorporar tecnología a tus negocios, ¿hiciste lo mismo en el campo, digamos? Sí, somos, toda mi familia somos, yo, mi señora, mis hijos que trabajamos en familia, somos fanáticos de la tecnología, tanto en la farmacia, siempre buscando el robot, las computadoras lo más rápido posible, siempre la mejor tecnología, y en el campo exactamente igual, tenemos herramientas que hemos traído de California, tractor de Finlandia, tenemos mega enfardadoras de Alemania, o sea, lo mejor que hay en el mundo, lo traemos, porque la tecnología es la base para hacer una buena producción. ¿Hoy cómo funciona esto? ¿Ustedes producen, enfardan en el campo y lo venden a los productores, o usan otra dinámica de trabajo? No, nosotros hacemos mega fardos, que pesan 700 kilos más o menos, o también hacemos rollos de alfalfa, se vende el mercado interno, principalmente a los figlop y a los tambos, y también ya desde el año pasado hemos empezado a exportar, y hemos hecho exportaciones a Tailandia, a Emiratos, a China, o sea, de a poquito se van abriendo los mercados, y vamos aprendiendo también cómo es este mundo de la exportación. Sí, 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 digo, ustedes, me decís, trabajan en familia, ¿cómo haces para dividirte? Porque, digo, tenés muchos frentes abiertos, ¿no? Sí, por suerte tengo el negocio, lo empezamos a la farmacia hace 33 años, yo y mi señora, y hoy mis 5 hijos trabajan también en el emprendimiento, 2 están en el campo y 3 en la farmacia, y bueno, y en total tenemos 80 empleados que nos colaboran. Y, digo, para quienes se están iniciando en este mundo, ¿ustedes lo van a esto, digo, intercalando con otros cultivos en el campo, o no? Bueno, sí, principalmente hacemos alfalfa, soja, maíz y trigo, y todo tiene que ir llevando una rotación lógica. El alfalfa dura 4 años y después se rota con maíz, por ejemplo, y en cuanto a la soja y el maíz es un año cada cosa. Hoy, digo, ¿cómo ves la proyección al futuro? ¿Debo seguir creciendo, afianzar el alfa, ir de otro cultivo, o vas viendo de acuerdo cómo marca el panorama económico y climático? Vamos viendo año a año. Nuestra idea es crecer en alfalfa más que en los otros cereales, porque vemos que es un cultivo más noble, si bien la rentabilidad es casi la misma, de hacer alfalfa o soja o maíz, pero es un cultivo más noble, porque como se hacen 7 cortes por año de alfalfa, si algún corte falla, por ejemplo, porque cayó piedra, perdés ese corte, pero tenés revancha en los próximos. En los cultivos tradicionales, por ahí una manga de piedra te llevó el cultivo y es un daño irreparable. Es la única daño, digamos. Es la única, sí, la soja o el maíz es un cultivo anual, y si te fue mal, no hay revancha como en el caso del alfalfa.